Muy buenas a todos de nuevo con sombras de guerra y traemos novedades Acaban de implementar ahora mismo, aunque vosotros lo hayan puesto ahora mismo a día de hoy Vosotros seguramente lo veréis bastante más adelante, incluso me atrevería a decir que si no ya el año que viene Estaremos ahí, a finales o al año que viene estaréis viendo esto Y ya llevará puesto tranquilamente lo mismo un mes, pero es lo que hay, ¿vale? Entonces, básicamente lo que han hecho es poner los pozos en línea Normalmente, me voy al mapa, cuando conquistéis una ciudad te vienen los pozos de pelea Que pues oye, mandas a un tío, luchan entre ellos, tú no haces nada, el que gane, pues si ganas te desbloquean otro Y si ganas te desbloquean otro y así, ¿no? Entonces, lo que han puesto son en línea, que lo que hacen es que tu señor feudal lucha contra otro señor feudal Es decir, al tío que pones aquí arriba, lucha contra otro No sabes ni cómo es ni qué habilidades tiene Yo lo acabo de hacer y este tío ha ganado Por poco, ¿eh? También tengo que decirlo Y en recompensa nos han dado un cofrecillo Que viene a ser este Vamos a abrirlo Del tirón, ¿no? Ya que estamos Vale Esto es para mejorar entrenamiento de guerra Ahora sube 5 niveles a una de esto, vamos niño Pues qué quieres que te diga ¿Y si lo utilizamos del tirón? A ver, se supone que esto está ¿Dónde están estas cositas guardadas? Estos son los cofres, estos son los aumentos, ¿no? ¿No viene aquí lo de aumentos? Pues si te soy sincero, ahora mismo no sé dónde se me guarda esto Vamos al ejército Yo creo que dándole aquí Comandar Órdenes de entrenamiento Ahí lo llevamos Vale, tengo unas cuantas por aquí Básico Arma envenenada Por si quieres poner arma envenenada Enfrentamiento con montura Entrenamiento de guerra Que no sé muy bien Sube 5 niveles Es que nos han dado ahora Y luego tenemos aquí avanzados Otorga un adepto un aumento de efectividad De los defensores cercanos Vale Mejora un adepto a legendario Y otorga un adepto un aumento de efectividad De los arqueros cercanos Bueno, vamos a subirle 5 niveles Por probar Sabéis cómo va esto, ¿no? No puedo Vale, no puedo tener 5 niveles más Porque está en mi mismo nivel Debería de tener yo más nivel Correcto Bueno, de momento lo vamos a dejar así Y nos vamos a ir directamente Porque no vamos a hacer la pelea Nos vamos a ir directamente a la misión Que de hecho Vamos a marcarla Se supone Conquista en línea No tenía que hacer la defensa de aquí A ver A ver que me han tangado Me han enviado para acá ¿Sabes? Como si no hubiese un mañana Las peleas Los pozos Aquí Las defensas Completada, completada, completada Entonces ahora Vamos a ver Vamos a ver Si nos aclaramos Si más manda para acá Porque aquí tengo la siguiente defensa ¿Qué me estás narrando? Nada Debería de salir el puntito de misión De la siguiente defensa, ¿sabes? Pero aquí no está Aquí tampoco Bueno, voy a ver ¿Qué ha pasado? Porque no me sale la siguiente misión Es como una de ¿Hola? ¿Por qué no me sale la siguiente misión? Debía salir En el mapa Así que voy a echar un vistacillo A ver qué pasa A lo mismo tengo que reiniciar el juego Y si no, volvemos Bueno, pues ya estamos de vuelta Efectivamente Lo que he tenido que hacer Es salir del juego Volver a entrar Ya se me ha activado la misión Como veis aquí la tenemos Volvemos para adentro Ya he colocado todo el ejército No lo tengo de De un gran nivel Pero bueno Le he metido un legendario Y un épico Que tiene por igual De nivel 30 y pico Casi 40 Así que si Me deja Volvemos al tema Ahora Aquí lo tenemos Ya estoy en la puerta Así que vamos al lío Vamos a ver Con qué nos enfrentamos Y con qué nos viene atacado Me pila el ratón ahí Vamos a ver Vale Niveles 30 y 40 Vale Perfecto Como veis Tengo nivel 20 30 y 30 Así que vamos a mejorar El asedio A ver Con qué nos vienen Nos vienen con zapadores Huestes defensoras Las bestias de asedio Malditas Ojo Que no de fuego Un dragón Arqueros Con caragos Y los estandartes Bueno Vamos a ir comprando aquí Cositas Comprando huecos Que aunque no sé Si tengo tantos Para rellenar También te lo digo Este está Este está Venga Metemos Venga Vamos a meterles A todos Del tirón Les tengo como guardaespaldas Pero es que no No veo otra No veo otra Venga Vienen con todo 19 20 Es que como veis Tengo Bueno este que es épico Le metemos Nivel 25 Y Necesito completar Los pozos de pelea Vaya 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 Vale Los pozos de pelea Los tengo un poquito abandonados La verdad es que no los he hecho Por eso aquí no me deja Pero Sin problemas A ver Murallas de metal Que aguantemos Lo justo y necesario Puerta de hierro Lenguas de fuego En esta ocasión Me vienen con defensores Tienen las bestias El dragón Y estos vienen con arqueros Con lo cual no creo que suban Arriba Así que podemos poner La puerta de hierro Para que aguante Aquí a los zapadores Ahí Fortalecemos la puerta Salvajes Defensores Y cazadoras Vamos a poner Los salvajes De fuego siempre Y no se si meterle Un grau Los caragor Pueden caer Venga Vamos a meter Los dragones También Murallas con pincho Arqueros de fuego Arqueros Con vista Vamos a meter Los arqueros De fuego Aunque no lleguen Tan lejos Pero así Al dragón Que nos venga Les enchufamos Y si alguno De los que nos Ataca Bueno Más o menos Lider de asalto Es este Bueno Todos ponen Lider de asalto Vale Vamos a dejarlo aquí A ver que tal va Bueno Comenzamos Comenzamos la defensa Esta vez Quiero hacerlo Bien Tienen que avanzar Mucho Con lo cual No hace falta Que me los cargue Todos en la puerta Vale Lo primero Que si que vamos a hacer Es cargarnos eso Para que no puedan Disparar Eso lo tenemos Claro Y desde aquí Le peto La otra No No le he dado Vale Ahí lo tenemos Desde aquí No le doy Vamos al otro lado Y desde aquí No se si le daré En ese huequito Que tenemos ahí Es difícil Ahora Ahora Ahí lo tenemos Madre mía Te tiró el niño Vale Estamos malditos Pero no pasa nada Tenemos el dragón abajo Tenemos todo Por aquí no puedo subir Vale Vamos a darle A aquel que va Con la antorchita Bueno Vamos a ver Dentro que ya han pasado Algunos Ya tenemos a uno Ahí para Quedarnos con él Venga Perfecto El primero Ah si De bellón Claro que si colega Hala Quédate y reparte Vale Vamos a derrotar A los siguientes De hecho Vamos a dar Candela Aquí al amigo Espera 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 Te pongas tenso No Verás ¿A que por querer Conseguirle Me la juego? Hemos perdido Una oportunidad Solo Mira ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó Solo por una vez Quería que te rindieras Si nos dejaras tomar El fuerte Iba a capturar Tío Pero es que más toco Las narices Todo quieres resolverlo A golpes ¿Veis de que va Este juego Si no? Venga Vale Crack A dormir la siesta Chavalote Vale Vamos a ver Que veo por aquí Que están por ahí Eh Flechitas Del tirón Muy bien Ahí las tenemos ¿Dónde está? Ah Si estaba aquí Pues le veo De repente en verde Y de repente No le veo en verde A ver Venga Venga Tranquilos Que esta vez Lo estoy haciendo diferente Chaval Me lo estoy planteando De otra manera Venga Ahí Fácil Sencillo Para toda la familia Claro que sí Esto lo tenemos ya dominado Pues ahora Quédate Y defiende Crack Venga Del tirón Que ya está aquí El otro ¿No? Vale Tenemos ahí Confuso Venga Pues ahora Que estás Confuso En retirada ¿Dónde quieres Así Colega? Venga Vienen Otros tres Más Aquí Aquí Yo sigo Según me viene Lo voy aumentando O sea Quédate y lucha A ver ¿Dónde está el dragón? No Ahí lo tenemos Ahora sí Venga A ver ¿Dónde está aquí la gente? ¿Ha trepado o qué? Vamos Vamos crack Mientras que estemos aquí Un poquito De candelita Ahí con fuego Me callará mal Le tengo ya No Deja De tirar cosas A la gente No No puedo Este es duro De narices ¿O qué? Madre mía Madre mía Uf Digo Menos mal Si encima Se ha sido oportunidad Flipa ya ¿Sabes? Tienes cara mono Es durito Es durito Es durito de pelar Oh Justo a tiempo Chaval Justo a tiempo Uf Estos duritos de pelar Me gustan Vale Perfecto Del tirón Reclutado O sea La quédate Y mucha monete Venga A ver ¿Qué más queda por ahí? Venga Otro para No A ver Espera 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 Vamos 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 Hasta luego Crack Voy a palizar Que lo ha dado Niño Vaya Fini Loco Ay Ay Dame cositas Para mí Dame cositas Para mí Y quién más Queda A ver Veo uno Que levantado Por allí Nivel 34 Se va a pillar En breves Vamos Moleño La primera Me pillaba Un de novato Además que el tío Era duro de narices Pero ahora Vamos Defendido Ya ves Más 3 de nivel Sí señor Y objeto Parios Región Defendida Bueno pues Ni tan mal ¿No? Punto de habilidad Ahí Ahí Para que vaya rellenando Vaya rellenando aquí Los huecos Siguiente zona Pues sale Para adentro Seregos Bajo asedio Vamos a ver Cómo está Seregos De momento llueve Ojo O sea Hay una cosa Muy rara Ahí Bueno vamos A ver Un puntito De habilidad Ha subido Nivel La gente Yo seguía Por aquí Bueno La verdad Es que estoy subiendo Un poquito Brutalizar Vale Venga De momento lo mantenemos así Y seguimos Complementando aquí Todas las opciones Que tenemos Vamos a echar un vistacillo Vale No me interesa Fuera No me interesa Nivel 41 Nada Nivel 42 Nada Fuera todo esto Y de momento así se queda la cosa Bueno vamos a ver El mapita Nueva Vale Los pozos en línea Como ya os expliqué También me sale Una de Celebrimbor Este no Esta es la nueva O no tampoco No se ponía por aquí Nueva Pero bueno En fin Y Nuevo desafío Pero como veis No me sale La misión Me viene aquí Para hacer la misión Pero tengo que salir Y entrar en un juego Porque si no No me la actualiza Conquista en líneas Bueno pues es lo que hay Vale pues vamos a dejarlo aquí Porque entre que salgo Vuelvo a entrar Y demás va a pasar El tiempo suficiente Como para no poder Seguir grabando Vamos a organizar El ejército Que eso si que puedo Hacerlo Echamos un vistazo A los niveles que hay O sea el más alto Es nivel 23 25 31 39 Uff Y a ti te puedo Cambiar tío Recolocación Aunque realmente Los niveles altos Me interesan abajo Que es donde curten Pero bueno Así tiene la posibilidad Esto es de subir de nivel Y nunca se sabe Hasta donde pueden llegar Vale caudillos ascendidos Perfecto A ver este que es legendario Vamos a comandar Convertimos en guardaespaldas Que más tenemos Nivel 40 Guardaespaldas Aunque luego lo mismo Le metemos en la defensa Y se acabó la guardaespaldas Pero bueno 37 20 Venga Venga Cortamos Objetivo Guardaespaldas Vale Yo creo que con todos estos En la defensa del asedio Es más que suficiente ¿No? Legendario Nivel 31 23 Un épico Un épico Y otro legendario Vamos yo creo que más que de sobra ¿No? A ver Este es nivel 21 Nivel 20 Que incluso Les puedo meter De manera indirecta Protegiendo los caudillos Ah mira Este está asignado Como guardaespaldas Del otro Y este por ejemplo Y este por ejemplo Del lateral Venga A proteger el caudillo Bueno yo creo que esta fortaleza La tenemos también A muy buen nivel Pero La defensa la vamos a ver En el próximo capítulo Porque aquí lo vamos a dejar Así que nos vamos a despedir Según llegamos aquí Así que nada Lo he dicho Espero que os esté gustando Últimas batallas Ya queda poco Para el final del juego total Y luego ya Pues las peleas en línea Que eso ya es aparte Así que espero que os haya gustado Adiós Chao chao Nos vemos en la siguiente ¡Gracias!